Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía El violador era así El violador es Son los pagos Los jueces El Estado El presidente El Estado opresor es un macho violador El Estado opresor es un macho violador El violador era así El violador era así No eres tranquila, niña inocente Sin preocuparme del bandoneo Que por tus sueños, dulce y sorriente, me da tu amante de carabinero Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía El violador era así El violador de la salud El violador de la salud El violador de la salud Son los macos Los jueces El Estado El presidente El violador de la salud